CIDETEC 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 tuvo el honor de celebrar y ser sede en sus instalaciones de la ciudad de Querétaro del segundo taller UNESCO-MATEX durante los días 2 y 3 de marzo. La inauguración estuvo a cargo del director de CIDETEC, el doctor Luis Arturo Godínez Mora Tobar, el doctor Fiorenzo Betrone de INRS y el doctor Aurelio Domínguez de la Universidad Autónoma de Querétaro, dando la bienvenida a 26 ponentes expertos de reconocido prestigio, procedentes de 14 instituciones de Canadá, Costa Rica, Guatemala, Cuba y Colombia, quienes aportaron sus conocimientos en temas de investigación de gran relevancia, como el desarrollo de celdas de combustibles de metanol, estudios en óptica no lineal y micro y nanofabricación de estructuras, asistida por fotónica, desarrollo de micro celdas de combustible alimentadas con alcohol, fotocatalizadores nanoestructurados para producción de hidrógeno, así como en el desarrollo de semiconductores orgánicos, entre otros temas de gran impacto. Lanzado en 1992, el UNITWIN Cátedras UNESCO promueve la cooperación internacional entre las universidades y la creación de redes para mejorar las capacidades institucionales, a través del intercambio de conocimientos y el trabajo colaborativo. La Cátedra UNESCO-MATEX trabaja para la transformación, el cuidado y almacenamiento de energía sostenible para todos, objetivo que el presidente de UNESCO-MATEX está buscando. El intercambio de conocimientos a través del establecimiento de colaboraciones institucionales para ampliar la base de aprendizaje en materia de nuevas tecnologías de energía sostenible en los países en desarrollo, así como la cooperación internacional en ciencia y tecnología dentro de cada país, aumentan la tasa de producción de conocimientos y estimulan el desarrollo humano y social a través de su difusión en medios de comunicación especializados de los países involucrados. SIDETEC, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica.